el progreso tiene lugares turísticos pero no muchos lo saben cerca de nosotros solo con ver la montaña de mico quemado tenemos lugares espectaculares dignos con mucha vegetación con mucha agua con mucha flora y fauna y una espectacular vista desde este lugar progreso y progreso visitan este lugar casi todos los fines de semana cuando el clima lo amerita para dar un paseo para oxigenarse y a la vez disfrutar de esta hermosa vista les invitamos a que conozcas un poco más de lo que se vive en este majestuoso lugar en esta producción este corredor turístico ubicado precisamente en el progreso con una vista espectacular el famoso mirador es obligatorio pararse en este lugar tomar su tiempo y tomar sobre todo ese rico oxígeno les voy a invitar para que conozcamos este lugar y sobre todo para tomar ideas para seguir viniendo y restablecer lo que es el turismo local jóvenes deportistas todas las edades se vienen aquí a horas temprana de la mañana para disfrutar de la naturaleza así que acompáñanos en esta gira espectacular a través del progreso vídeo noticias desde que ingresas a este lugar todo cambia el oxígeno la vegetación los parajes el ambiente los animales un ambiente espectacular para llegar hasta este lugar llena de emoción a cada uno de los que llegan cada día a disfrutar de este paraje muchos de los caminantes toman su tiempo para hacer un descanso en una cabaña muy conocida de una señora que se llama doña elvira la cual se encarga de preparar alimentos típicos para fortalecer la energía de cada uno de los que llegan a este lugar un lugar obligado para parar es la cuestión a doña elvira atiende a los turistas que se ven en este lado y elvira usted prepara ricos desayunos cafecito cuéntanos que la experiencia que le gusta más se levanta temprano a trabajar y lo levantamos a la vez a las tres y media a las cuatro para estar listo ya el sábado y el domingo que más gente viene a qué hora vienen los primeros clientes su trabajo darle la gasolina el combustible huevitos que piden ellos aquí se preparan para seguir para arriba algunos van a caminar y dejan encargados desayuno valiadas que le gusta aquí esto es su propiedad aquí alquila nos cuida la propiedad pero le gusta le gustaría tener un lugar más accesible como como turístico que la gente tuviera más cómoda y seguro que aquí le faltaría aquí para que estuviera más completo y le faltan muchas cosas nosotros aquí no tenemos luz no hay energía eléctrica no hay energía eléctrica aquí no se puede vender una cosa como decir pollo mantequilla se traba el siguiente día está mala porque no se puede tener mucho se necesita electrificación para que pueda trabajar y desarrollarse este lugar y más que todo así es doña elvira bueno entonces a preparados de los desayunos yo ya pedí el mío por favor un desayuno completo ahí para agarrar fuerza y seguir hacia arriba mientras disfrutaba del exquisito desayuno y un suculento caliente cafecito de palo aproveché para conversar con varias personas que visitan este lugar y nos comparten sus inquietudes sus experiencias y sobre todo en la motivación para estar haciendo ejercicio en estos fines de semana precisamente en marzo en el comienzo de la pandemia yo comencé a subir acá me invitó un amigo y no lo tomé en serio pero comencé a subir y de repente me enamoré de la montaña y ya tengo dos años subiendo y motivando amigos familia y todo que estamos seguros que en estos momentos ya se mueven unas 200 personas haciendo ejercicio de de lunes a domingo en los fines de semana sábado y domingo es un espectáculo acá necesitamos motivar necesitamos que también el gobierno especialmente el municipal de progreso entienda que hay que invertir y hay que vivirla en el sistema de motivación para que la gente haga ejercicio el ejercicio es salud si la verdad que es primera vez que vengo aquí y realmente es una experiencia muy agradable sobre todo por él el hacer ejercicio verdad que es algo muy importante que debemos de hacer para no entumecer nuestros cuerpos desde que vinieramos acá para que vinieramos a hacer un poco de ejercicio y la motivación de gente siempre le decía vamos que va a haber comida jajaja me parece muy bien la historia porque sabes que generalmente no existe esa camarería ni siquiera entre hermanos en los tiempos que vivimos y esto es un ejemplo si la verdad que el hacer un poco de ejercicio siempre es muy bueno y aquí pues disfrutando un poquito el coquito buenos días no estamos chicos les va a preguntar algo acá en base a experiencia ya cargaron los motores vamos para arriba en la primera parada obligatoria es la cuestona aquí donde la señora de la comida que el cafecito baleada café y baleadita listos para subir y hasta el fino que le recomendaría a la gente a base pues sobre todo la caminata que le recomendaría al que nunca ha venido aquí acompañado con tu pareja una que intenten la experiencia hasta el pino hasta hasta el pino que lleguen hasta arriba y dos que disfruten la naturaleza y que la cuiden y vamos a ver qué dicen la mujer dile un mensaje que ya muere que lo pasan chateando facebook y en instagram y en tiktok que para en la llave si hay que venir y aprovechar a disfrutar con la familia ahorita andamos con mi papá que nos animemos a venir para que bajemos la toxina de la de la cervecita a vaya pues no es ningún gusto viva la españa bueno senderistas excursionistas tienen buena experiencia algunos por primera vez otros con experiencia las damas primero que sugiere que te gustaría y que puedes darnos de opinión pues es un senderismo muy bonito en la calle está plena para venir falta un poco allá abajo pero les recomiendo venir va y vamos a ir tratando poco a poco de ir haciendo más cosas aquí está el amigo luis que trabaja ahora en la municipalidad para apoyarnos a que sea un poco más turístico esto progreso tiene mucho turismo tiene un buen potencial bueno me dijiste algo acerca de las damas toman agua que necesita necesitamos un baño aquí necesitamos un área de donde sentarnos un ratito a descansar un servicio donde lavarnos las manos donde botar la basura donde cambiamos por ejemplo de ropa está ya voy un poco sudada y si me voy a montar a mi carro me gustaría cambiarme excelente bueno con los profesionales ahora los profesionales van a pedir un poco más y pero sobre todo aconsejar y bueno lo primero que hagan salud a lo mejor la calle luis ya que tenés el acceso de acercarte a alexander la calle principal que hagan unos dos desagües de agua y que apoyemos a la señora de arriba excelente donde el famoso la cuestión y con la comida como estamos ahí donde chungo allí es buena la comida y hay que visitar más seguido acá el senderismo y es un buen ejercicio a lo natural así es luis invitamos a toda la población a que venga a este lugar también conocido como el mirador sabemos que en el progreso gozamos gracias a dios de muchos puntos para hacer turismo de montaña este es uno de los puntos que es la entrada del anexo 19 que está después de imprema también hay otros puntos de acceso miramos mucha gente también que hace turismo de montaña y lo hace a través de la entrada al salto que es entrando por el hospital otros desde quebrada y oro otros desde arena blanca otros desde las minas o sea en la ciudad del progreso es rico para hacer turismo de montaña y además hacemos ejercicio que es muy bueno para la salud de todos los progreso ahora como potencial de la corporación estamos comprometidos a hacer a corto y mediano plazo este proyecto claro a usted que esté encaminado eso como el coordinador de la comisión de turismo va a ser el encargado de darle ese realce a la ciudad progreso de oro para que venga a disfrutar todos estos puntos que hay en la ciudad del progreso de oro ni la mascota de la casa resiste venir a este lugar paz y tranquilidad así es que esperas que esperas trae la tuya también definitivamente el progreso tiene mucho que ofrecer en la área turística tenemos los recursos naturales lindas montañas agua flora y fauna hacemos caminatas senderismo moto o bicicleta lo que tú quieras hay mucho por hacer este gran proyecto turístico soñado por muchos años pronto será posible con la nueva unidad de turismo municipal encabezado por los nuevos regidores la nueva administración hará todo su trabajo para que este lugar sea un ejemplo para honduras y para el mundo atraendo la inversión atraendo el turista nacional y local aquí los esperamos en los miradores de la cordillera de mico quemado luís sierra epvn